Capítulo 21 Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acap, rey de Samaria. Y Acap habló a Nabot diciendo, Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que ésta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acap, Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acap a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, Porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, Yo no te daré la viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acap, y las envió con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, Proclamad a Juno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, Tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron a Juno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y murió. Después se enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acap, Levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acap que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, Levántate, desciende a encontrarte con Acap, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, Así ha dicho Jehová. ¿No mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, Así ha dicho Jehová. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acap dijo a Elías, ¿Me has hallado, enemigo mío? Él respondió, Te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acap, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acap fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad ninguno fue como Acap, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acap oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su carne, ayunó y durmió en silicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿No has visto cómo Acap se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Capítulo 22 Tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿No sabéis que Ramón de Galahad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galahad? Y Josafat respondió al rey de Israel, Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como cuatrocientos hombres, a los cuales dijo, Iré a la guerra contra Ramón de Galahad, o la dejaré. Y ellos dijeron, Sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, No hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, Trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Ekenahana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, Así ha dicho Jehová, Con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, Sube a Ramón de Galahad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sé ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galahad, o la dejaremos. Él le respondió, Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, Estos no tienen señor, Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, Oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galahad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, Yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿De qué manera? Él dijo, Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, He aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, Toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, Así ha dicho el rey. Echad a éste en la cárcel, y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, Oíd pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galahad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, Yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus treinta y dos capitanes de los carros, diciendo, No peleéis ni con grande ni con chico, sino sólo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, Ciertamente éste es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, Da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había reciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento, diciendo, Cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey, y fue traído a Samaria. Y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab, y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar, o cosía a su hijo. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá, en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de treinta y cinco años, cuando comenzó a reinar, y reinó veinticinco años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún, y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat, y sus hazañas, y las guerras que hizo, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas, que había quedado en el tiempo de su padre, Asa. No había entonces rey en Edom. Había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron, porque se rompieron en Esión Jeber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat, vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Joram su hijo. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año diecisiete de Josafat, rey de Judá, y reinó dos años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ir a Jehová Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!